El portacontenedores CSAV Trigén de una naviera transnacional se convirtió en la mayor embarcación de carga en Atracar en un puerto guatemalteco tras la ampliación de las instalaciones portuarias locales. El barco, con una capacidad de carga de 8.600 contenedores y una eslora de 300 metros, utilizó las nuevas instalaciones de la empresa extranjera Terminal de Contenedores Quetzal, de Puerto Quetzal, sureño departamento de Escuintla, a 106 kilómetros de la capital. Las nuevas instalaciones se ubican a Guatemala al frente del desarrollo portuario, pues países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica han invertido en modernizar sus puertos en el Atlántico. Con la nueva operación en el mayor puerto guatemalteco, por donde pasa alrededor del 70% de las exportaciones, se incrementa la competitividad ante países centroamericanos que han invertido en sus sistemas portuarios. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex.